bueno aquí estamos con otro nuevo vídeo esta vez les traigo así como dice el título vamos a entrar o salir de modo brown a equipos con procesador mtk o mediatek incluso vamos a trabajar con unos equipos aquí tengo dos hasta con pantalla rota nos vamos a poner en modo brown y nos vamos a sacar de modo brown ya que he visto muchos comentarios o vídeos que dicen que se mueren cuando los pones en modo brown ya no los pueden sacar del modo brown o los dejan en un puerto infinito o etcétera en caso de que lo dejen en un puerto infinito y más aquí en este vídeo abajo de bajar un vídeo donde explicó cómo sacarlos del puerto infinito en algunos casos se puede recuperar en otros ya no pero mínimo te voy a ayudar a recuperar o mínimo te voy a traer algunos tips cómo recuperar tu equipo bueno pues sin más que decir empecemos vamos a trabajar con estas dos herramientas aquí tenemos una que tenemos otra herramienta pero antes de empezar a trabajar voy a dar un paseo rápido por mi blog ya que muchos no saben ni cómo llegar o etcétera los que no sepan llegar a mi blog aquí abajo les voy a dejar un vídeo entran a ese vídeo y ese vídeo ahí les vaya los va a dirigir a mi blog antes de entrar a cualquiera de los dos blogs miren el vídeo para que no tengan ningún tipo de problema a la hora de navegar por los blogs una vez que hayas hecho eso ahora sí vas a continuar a ver este vídeo vamos a irnos rápidamente a mi blog aquí como están viendo pues ya lo actualicé les subí una página hice unos cambios aquí pues vos originales aquí vos libres o gratis aquí diagramas o test point aquí driver aquí más aquí como están viendo aquí tenemos para checar email diferentes equipos si te sale publicidad en el vídeo que te mencioné ahí explicó cómo quitarla como también doy yo le publicaron de yo quiere a mí no me sale por publicidad aquí como también nos vamos a ir a otro aquí como dice aquí vamos a entrar aquí nada de publicidad me sale a mí y como están viendo aquí pues están mis redes sociales a donde me quieran seguir aquí tenemos un traductor por si quieres traducir la página y saber todo lo que dice en tu idioma aquí está aquí están todos los idiomas o hay varios bastantes escoges tu idioma el que tú gustes si tú traduces la página todo lo que está aquí te lo va a poner a tu idioma y así vas a entender más como también todo esto te lo va a poner a tu idioma cada herramienta que lo que hace para qué sirve todo lo que trae ya lo estoy mostrando y aquí están todas las herramientas que yo uso en mis vídeos ok voy a aclarar algunas herramientas ya muy viejas que son free o gratis dejan de funcionar con el tiempo herramientas muy viejas o descontinuadas dejan de funcionar con el tiempo por si algunas no les funciona ya o etcétera es porque la herramienta ya muy vieja y pues ya hay nuevas versiones y tenemos que usar las nuevas versiones para poder seguir usando esas herramientas aquí como están viendo vamos a trabajar con esta herramienta y vamos a trabajar con otra herramienta que trabajar aquí aquí pueden otras versiones de la misma herramienta y vamos a trabajar vamos a trabajar con esta herramienta en esta herramienta ya se lanzó una actualización que es la b6 punto 2.0 si no me estoy equivocando no la tengo que agregar aquí porque a mí no me funcionó pero está está completamente gratis o free pero yo no la agregue lo más seguro que ya le hace falta un formateo a mi computadora la voy a formatear en cuanto tenga tiempo y voy a volver a intentar instalar la herramienta la una versión que se lanzó de ésta y a ver si ahora si me deja abrirla bueno entonces qué vamos a hacer así no vamos a ir al grano porque es lo que les gusta a ustedes aquí pues ya no voy a mover nada aquí cuando regresamos al inicio página principal vamos aquí como también hay una flechita y cuando cada que me regreso al inicio aquí aparecen unas nuevas pestañas aquí como están viendo me voy a ir aquí rápidamente solamente para mostrar esta pestaña ya que muchos no saben de esta pestaña pero aquí estoy poniendo diferentes marcas y cada marca voy agregando como flechar el equipo como recuperarlo y más ok pero voy poco a poco porque este blog si me ha tomado mucho tiempo está le agregando contenido pero con su apoyo y entre más suscriptores sean más me estoy motivando y más pronto lo vamos a llenar aquí vamos a encontrar todo lo que nosotros ocupemos desde como flechar un equipo como liberarlo como desbloquear volader como quitar una cuenta y todo aquí va a estar todo ok bueno ahora sí sin más que decir vámonos al grano entonces aquí tenemos las dos herramientas que lo que vamos a hacer así como dice el título nos vamos a ir y vamos a hacer los pasos rápidos voy a cambiar de posición de ventana ok entonces ahora sí vamos a aquí tenemos dos equipos con pantalla rota y como están viendo están estrellados así que lo vamos a poner aún más difícil entonces estos equipos manejan procesador mtk o mediatek aquí tenemos una herramienta de las que vamos a trabajar hace poquito la subí que está la versión está la encuentras en mi blog como vieron lo que les mostré herramientas frío con claro que aquí tenemos está y aquí tenemos esta otra herramienta que sigue funcionando muy bien vamos a ver cuál es mejor de las dos antes de empezar a trabajar voy a mencionar algo muy importante las dos herramientas están trabajando tanto esta que es una versión vieja tanto esta que es una versión nueva que son de diferente persona como también no tienen algo parecido pero son diferentes las herramientas no es la misma a lo que yo sé son de diferente persona pero deben de ser socios amigos hermanos o etcétera eso sí ya no sé no me voy a poner a adivinar porque a lo mejor son de allá de por india o hay árabes o etcétera porque ya vienen este tipo de herramientas ok entonces ahora sí vámonos al grano vamos a empezar vamos a empezar con la herramienta más vieja y vamos a dejarla más nueva al último vamos a hacer esta vamos a hacer una lectura a modo pronto estos equipos hasta con pantalla rota vamos a poner aquí esto lo hacemos para ver que se nos genera el puerto hay que tener esto así ya muchos saben dónde sacar esto acomodamos todo tomamos la herramienta cual equipo les gusta aquí tenemos un equipo este equipo es un es un motorola este lo tengo hasta destapado como están viendo es un motorola y aquí tenemos un equipo marca es una marca alcatel entonces con cuál trabajo primero vamos a ver primero vamos a dar primero este y después el otro ok entonces que vamos a hacer lo vamos a hacer rápido porque esto es solamente como entrar a modo brown y cómo salir de modo brown a estos equipos con procesador mtk o media te toque puede que en algunos equipos si están muy actualizados o es muy reciente tu equipo no te vaya a funcionar así que ojo en eso vuelvo a repetir si tu equipo es muy nuevo trae las últimas seguridades lo quieres meter en modo brown ya sea para reparar el email para para frp modo brown o para desbloquear volar modo brown o etcétera y si en uno de tu equipo puede que no te funcione y tendrás que esperar hasta que la herramienta lanza una nueva actualización y vaya tu equipo integrado en la herramienta y de esa manera te va a funcionar bueno una vez haber aclarado eso nos vamos rápidamente ahora sí vamos a irnos aquí pasamos a esta pestaña vamos a hacer rápido para que pongan atención vamos a dejar aquí en auto ok no vamos a ir aquí servicios ok podemos hacer aquí la lectura o vipas esto no lo va a mandar a modo brown si quieres saber más esto de vipas te voy a dejar un vídeo aquí abajo donde explicó cosas muy importantes sobre esto ok así que si quieres saber más qué es esto o porque lo están agregando en algunas herramientas te lo voy a dejar aquí un link abajo o un vídeo bueno ahora sí le vamos a dar ahí ahí está esperando el equipo como también aquí me dije que presiona el volumen arriba y volumen abajo lo vamos a presionar voy a presionar volumen arriba en volumen abajo y voy a conectar cable incluso este equipo no se ve ahí suelto como están viendo la primera le dimos con pantalla rota ahí me está haciendo la lectura ya me hizo una lectura ok entonces aquí aquí me hizo la lectura de este equipo aquí en control el puerto dice que está en modo flash modo brown aquí está el puerto como están viendo aquí está el cpu el el procesador que trae aquí está y aquí me da la información aquí me da más información que está conectado en modo brown ok entonces aquí lo metimos en modo brown con esta herramienta ahora cómo vamos a salir de ese modo brown ya que muchos se quedan atorados o que no sale o etcétera pues para salir de modo brown lo tenemos que hacer de diferentes maneras en algunos casos hay que abrirlos y desconectar la batería y en otros casos van a conectar a una computadora si en caso de que tu equipo se te puso negro porque me han llegado equipos de varias personas y viene la pantalla negra no se mira nada ya no prende etcétera y sin querer esas personas o los clientes lo ponen en modo brown y sin darse cuenta porque también hay equipos con hacer combinaciones de botones lo puedes poner en modo brown para los que no sabían lo pone en modo brown y sin darse cuenta llega a la pantalla oscura no prende no carga no hace nada ok entonces lo que vamos a hacer en este caso vamos a sacarlo de modo brown vamos a intentarlo sacar presionando los botones pero hay que conectar alguna computadora para saber que si está saliendo de modo brown porque si no lo comentamos alguna computadora no nos vamos a dar cuenta si ya salió de modo brown o siguen modo brown ok entonces que vamos a hacer aquí lo que tenemos que hacer es dejar volumen abajo y power presionado o en algunos casos hay que cambiar power y volumen arriba creo que éste sale con power y volumen arriba porque volumen abajo no va a salir lo voy a presionado ahí como están viendo y no va a salir tengo presionado volumen abajo y power voy a contar hasta 10 bueno si salió este pero hay unos casos que no sale entonces tenemos que cambiar de power a volumen arriba como también lo vamos a ver si sale ya vibro ahí ya mando imagen como también está toda rota la pantalla pero ahí ya mando imagen eso significa que este equipo lo estamos sacando de modo brown así de fácil rápido y sencillo para los que no tengan conocimiento en algunos algunos casos hay que abrirlos y desconectar la batería ya que si no sale ese modo tenemos que hacer eso en otros casos pongan atención lo que voy a decir hay unas herramientas que ya están ya están al aire o ya están en internet que traen un método donde si tu equipo no sale de modo brown o etcétera y lo tienes atorado ahí esa herramienta lo que hace es forzar tu equipo a que salga de modo brown o te repara te repara el modo brown o puerto infinito creo que uno de mis vídeos anteriores hable de ese tema en caso de que no lo viste lo voy a buscar y te lo voy a poner aquí abajo también para que no te sigas perdiendo este contenido y te viene este bien enterado de todo lo que estoy subiendo bueno ahí este equipo ya aprendió pantalla rota pero ya ya sabía lo sacamos de modo brown y lo metimos de modo brown como vieron bueno entonces éste ya vamos a pasar con el otro hoy también voy a volver a carlos y una vez vamos a crear otra herramienta este ya lo usamos el mismo equipo vamos a usar ahora esta otra herramienta a ver si está funcionando ok entonces vamos a usar esta otra herramienta donde la vamos a dar la mostrar aquí y nos vamos a ir aquí security o servicios aunque le podemos dar en cualquiera de los dos como están viendo vamos a dar aquí seguridad la vamos a dar aquí ahí ya me está diciendo que presione el volumen abajo y power aunque le vamos a este equipo está aprendido como vieron vamos a ver si lo puedo meter a modo brown voy a presionar volumen abajo y power para ver si lo apagó a ver si lo apagó a ver si lo puedo meter en ese modo ok como vieron ahí presione el volumen abajo y power y automáticamente me lo está detectando bueno aquí como están viendo pues aquí ya hicimos la lectura a modo brown y volvieron ya también lo sacamos aquí ya podemos hacer muchas cosas que cosas pues podemos todo lo que hice aquí lo podemos hacer porque lo tenemos en modo brown hasta podemos borrar carpetas de aquí modificar o etcétera pero poco a poco se los puedo ir explicando más adelante esto esta información que traigo es muy importante y la verdad nadie se las va a pasar en ahí se las va a decir yo aquí se las voy trayendo pero poco a poco así que sigan apoyando el canal vamos muy bien y yo me estoy motivando y les voy a empezar a lanzar muchas mucha información muy importante ok bueno entonces ahora sí que vamos a hacer por lo vamos a sacar de ese modo pues ya lo hicimos entonces aquí pues podemos hacer todo lo que está aquí todo lo que está aquí lo podemos hacer ok entonces vamos a pasar rápidamente ahora sí a trabajar con el otro equipo este ya no este ya expliqué cómo sacarlo de modo brown etcétera entonces vamos a ir con un motorola que estos motorolas también confuso porque luego no sabes si trae procesador mtk o trae procesador walcon este la verdad es conozco pero lo único que sé es que trae procesador mtk que conecte la batería la batería lo vamos a conectar entonces vamos a hacer otra vez con la otra herramienta con ésta la mojar aquí no podemos darle en otra parte también por aquí a ver vamos a ver rápidamente hay que hay otras opciones aunque no pero lo recomendable es esto porque si yo no le doy aquí no el equipo no se va a forzar y no va a entrar a modo brown así que le vamos a dar aquí por eso es muy importante de saber qué es esto pero en un vídeo creo que abajo lo explico vamos a dar ahí esto lo que hace es por forzar tu equipo a que entre a modo brown si no hago esta esta función o esto no va a entrar a nuestro equipo entonces y rápidamente voy a presionado volumen abajo y volumen arriba y poco entre el cable ok 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 como están viendo déjalo volteo para que vean es un motorola desconozco cuál es pero ahí lo tenemos en modo brown aquí ya me dice que en control el dispositivo aquí puerto identificado modo flash modo brown y aquí pues me dice el puerto que se generó aquí me dice pues el procesador cpu que trae aquí está y aquí me sale aquí está que está conectado a modo brown como vieron así de fácil rápido y sencillo no voy a hacer algunas funciones de aquí porque solamente vídeos se trata de cómo meter un modro no como salir ya que muchos no saben ok entonces aquí ya con esta herramienta pero lo pusimos ahorita vamos a probar la otra esta pues ya la voy a cerrar mientras vamos a ir a la otra lo vamos a hacer rápido ya para acabar el vídeo porque está saliendo muy largo entonces lo voy a sacar de modo brown eso normal es lo que está haciendo no se ven a asustar esta herramienta es eso ok entonces aquí no vamos a ir con esta herramienta ahorita y le vamos a hacer una lectura ya para acabar vamos a sacarlo de ahí voy a dejar presionado volumen abajo y power si no sale con volumen abajo y power voy a presionar volumen arriba y power vamos a dejarlo así unos un minuto o en cuando suene si suena pues soltamos los botones ahí ya solté los botones el equipo ya va a empezar a iniciar de esa manera lo estamos sacando de modo brown está vibrando ahí ya 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 haber salido esto si esta pantalla definitivamente está bien fundida ok entonces que vamos a hacer vamos a desconectar rápidamente vamos a hacer una lectura con esta herramienta entonces ahora si no vamos a ir donde quedamos ok estamos aquí equipos de métrica me até la mostrar aquí ahí me dice que lo conecte volumen arriba y volumen abajo y entonces ahí estoy viendo malo de teta entonces voy a hacer otro voy a dejar volumen no permíteme ok entonces este como también no no quiere vamos a desconectar la batería por eso es muy importante en veces desconectar la batería para que se desprograme aunque entonces ya conecte la batería vamos a rápidamente porque la herramienta está esperando el puerto ahí como están viendo modo brown completamente gratis o freez aquí en mi canal a un equipo moto y con otra herramienta ok y como están viendo pues ya ya hicimos la lectura que está me muestra información del equipo que está pues aquí ya podemos hacer varias cosas hacer un vacú y más pero luego hasta otro vídeo y vamos a hacer un vacú de algunas cosillas pero eso ya serían otros vídeos bueno pues como vieron ya enseñé cómo entrar a modo brown y cómo salir de modo brown a equipos computador med media tec o mtk bueno espero hoy les sirva algunos dejan sus comentarios del trabajo que hagan y les haya funcionado ahí los invito a que compartan lo que les haya funcionado y lo que no pues también yo aquí me estoy despidiendo aquí estoy acabando el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima